Y están los hinchas de San Lorenzo, esperando tener el visto bueno para avanzar con este sueño de volver a Boedo. Por eso están muy expectantes con el debate que se lleva a cabo en la legislatura. Allí estamos, en la puerta de la legislatura y en medio justamente de los hinchas de San Lorenzo, Florencia Rodríguez. Flor, buen día, bienvenida. Sí, Pablo, Vero, inmensa fiesta la que montaron los hinchas de San Lorenzo sobre la avenida Roca, a escasos metros de la legislatura porteña, donde en instantes comenzará a tratarse esta ley. Esta ley que propone la rezonificación del predio que tiene el Club San Lorenzo para la construcción del nuevo estadio. Recordemos que este será un estadio, el proyecto en realidad de aprobarse, será un estadio que tendrá capacidad para 45.000 espectadores con una altura máxima de 38 metros. Pero además, este proyecto propone que haya también espacios para los vecinos, espacios verdes, centros culturales, deportivos, que solamente no sean actividades que se abogan al Club San Lorenzo, sino que también sea un lugar funcional para toda la comunidad. Recordemos que los hinchas de San Lorenzo tienen el sueño, el sueño de volver a Boedo, al viejo estadio que fue allá expropiado por la dictadura cívico-militar en el año 79. Entonces hay mucha expectativa. Decíamos, falta muy poquito para que comience el debate. Se prevé que para la una y media, dos de la tarde, estaría la votación. Aquí los hinchas han montado un escenario donde se va a transmitir el debate y están a la espera. Pero hace instantes, minutos antes de entrar a la legislatura porteña, hablamos con el presidente de San Lorenzo, Horacio García Igor, que nos contaba un poquito cuál es la expectativa que tenía para la jornada de hoy, para la votación. Y además, habló sobre el futuro del club. Lo escuchamos. Con la expectativa de terminar un proceso muy largo, de mucha lucha, de muchos años, de intentar legislativamente, ¿no? Lograr primero una ley, que fue la restitución histórica. Y esto ahora que es la culminación que nos permite, la rezonificación que nos va a permitir hacer el estadio, ¿no? Entonces, es la culminación de un proceso de lucha muy importante, de mucha gente que trabajó muchísimo, mucha gente que hoy no está, que no va a poder disfrutar este momento. Así que, bueno, la expectativa de que sea como el debate de la primera lectura, ¿no? Que fue muy lindo, con unos discursos muy encendidos. Así que veremos hoy cómo se da el debate y, bueno, ojalá tengamos el mismo resultado que la primera lectura, ¿no? Más allá de que nosotros tengamos un objetivo, también está el pensamiento de los que viven ahí, de los vecinos, de cómo veían el proyecto. Y, bueno, esa discusión llevó a cambiar algunas cosas del proyecto original, ¿no? Así que hoy cuenta con espacios verdes, cuenta con dos escuelas en la zona. La verdad que es un proyecto, no es un proyecto solo futbolístico. Nosotros decimos que el fútbol es un anexo. Va a ser un estadio muy bonito para eventos, multi-eventos. Y un lugar de la ciudad que es con mucha conectividad. Así que creemos que vamos a, no solo San Lorenzo, sino la comunidad del barrio y la ciudad va a poder realmente tener un lugar donde realizar eventos multitudinarios que hoy son pocos, ¿no?